Bienvenido a ¿Cuánto dinero tiene? Yo soy Seiya y hoy hablaremos de una actriz llamada Margot Robey. Vamos a conocer a cuánto haciende su fortuna, cómo la ha ganado, sus lujos más excéntricos y los datos curiosos que todo fan debe saber. ¡Acompáñanos! Ha sido un año difícil para la actriz, pero al menos tiene millones de dólares para compensar el dolor. Margot Robey de 32 años, conocida por sus papeles en películas como Escuadrón Suicida, El Lobo de Wall Street y la serie de televisión Vecinos, encabeza la lista de People With Money de las 10 actrices que más ganaron en 2022 con unos ingresos totales de 96 millones de dólares. En 2020 la espectacular carrera de la actriz parecía desmoronarse. Recientemente People With Money informó que Robey es la actriz que más gana en el mundo con 96 millones de dólares entre junio de 2021 y junio de 2022, unos 60 millones más que su rival más cercana. Para elaborar su lista anual, la revista tuvo en cuenta facturas como los honorarios iniciales, los beneficios brutos, los ingresos residuales, los avales y el trabajo de promoción. El valor neto de Margot Robey para finales de 2021 se estimó en 26 millones de dólares. Por otra parte, se estima que su fortuna supera los 270 millones de dólares, ya que tiene mucho dinero invertido. Tiene su fortuna en inversiones inteligentes en acciones, bienes inmobiliarios sustanciales, respaldos lucrativos con los cosméticos Covergirl y también posee varios restaurantes, la cadena Margot Lambrienta. En Canberra, un equipo de fútbol americano, Los Ángeles de Gold Coast, ha sacado su propia marca de vodka, Girl Wonder Robbie, Australia, y está abordando el mercado juvenil con un perfume éxito de ventas de Margot con amor y una línea de moda llamada Margot Robbie Seduction. Al final del video te ofreceremos algunas curiosidades, información personal y vamos a conocer qué tan compatible es con su personaje de Harley Quinn, no te despegues. ¿Quieres saber cómo ha ganado todo su dinero? Pues hemos recopilado algunos detalles, veamos. La primera superproducción de Hollywood en forma de comedia romántica en que participó se estrenó en 2013, ya era hora, pero el gran avance llegó ese mismo año con el estreno de El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio. La película se convirtió en la película más taquillera de Martin Scorsese y la que catapultó a Margot Robbie a los focos de Hollywood. Tras su éxito en 2013 se le presentaron grandes papeles en películas como Atención, 2015, en la que el corpo protagonizó con Will Smith como Estadafadores y luego El Escuadrón Suicida, 2016, protagonizada por la psiquiatra Harley Quinn, un papel que los críticos consideraron la mejor parte de toda la película. En 2017 Margot apareció en Joe, Tonya, y fue nominada a un globo de oro a la mejor actriz. Recibió $5,000 por episodio por su primer papel en televisión, casi $350,000 por el Lobo de Wall Street en 2013 y otros $400,000 por About Time el mismo año. Por ejemplo, en 2015 recibió bastante más de $600,000 por su participación en Sea of Zakaria y más recientemente $1,000,000 por cada papel. Su patrimonio neto era de $4,1 millones de dólares en 2012, subió a $7,2 millones en 2015 y unos años después alcanzó los $26,000,000. Como se menciona al principio, ha invertido parte de su patrimonio en bienes inmuebles, asociaciones con organizaciones y su propio negocio. Además de actuar, Robby es una productora de éxito, habiendo cofundado la compañía de producción Lucky Chap Entertainment con su marido Tom Ackerley. Robby solo ganó $34,000 por el Lobo de Wall Street, lo que no estaba mal para una aspirante actriz en aquella época, pero mucho menos de lo que gana hoy. Según Barbetty, Robby ganó entre $9 y $10 millones por Birds of Free, en comparación con Joaquin Phoenix que ganó $4.5 millones de dólares por The Joker y Galgado $10 millones por Wonder Woman 1984. Aunque Birds of Free no forma parte del universo cinematográfico de DC, entre $9 y $10 millones de dólares es una parte importante del salario de Robby. El elevado sueldo de Robby se debe en parte a que fue productora, lo que repercute en su salario. Y hacemos una pequeña pausa para decirte que si quieres ver más contenido como este, haz clic en el link de la descripción y descubre la cara oculta de los famosos, donde conocerás todo lo que las celebrities desearían ocultar. Polémicas, cotilleos, escándalos, delitos y mucho más. Seguimos con el video. Ahora vamos a conocer algunas cosas que hace con su dinero, en qué lo gasta y cuáles son sus excentricidades más conocidas. Margot Robbie vivía en Londres y compartía un piso con varios compañeros. Aunque tenía algo de riqueza en ese momento, no quería gastar demasiado. La casa le costó unos 900 mil euros. Sin embargo, hace varios meses se mudó a una casa en Harkwood Park, Los Ángeles. La casa de $2.73 millones de dólares contaba con muchas comodidades, como carpintería de roble europeo, una cocina de estilo bistro, una suite principal con un balcón privado, una bodega, una piscina infinita y una cabaña bastante grande. Sin embargo, no fue tan grande como en Los Ángeles. Probablemente eche de menos el país donde viven sus amigos y su familia. No hay información sobre los coches que posee, salvo que conduce un nuevo Nissan Leaf y un Nissan Blade Glider, porque es embajadora de los nuevos coches eléctricos y la sostenibilidad de la marca. Pero desde que se salió con la suya en su boda secreta con el productor británico Tom Akerley, suponemos que es aún más fácil ocultar el hecho de que sí tiene coche. El patrimonio neto de Margot Robbie no llega a los 30 millones de dólares aún, pero no hay que olvidar que solo tiene 32 años y que ha llegado muy lejos en el mundo del cine. Informaremos sus progresos en un futuro próximo. ¿Qué te parece si conocemos más sobre su vida? Aquí algunos datos personales y trayectoria. Margot de Liz Robbie nació el 2 de julio de 1990 en Dalby, Queensland, Australia. Sus padres se divorciaron cuando era muy joven y su madre la crió solo en una granja con sus dos hermanos y su hermana. Tenía poco contacto con su padre y empezó a trabajar a los 10 años. A los 16 años tenía que trabajar en tres empleos a la vez para ganarse la vida. Estudió arte dramático en el instituto, se interesó por la interpretación y se trasladó a Melbourne a los 17 años, donde comenzó su carrera como actriz. En la actualidad, además de Barbie, Robbie tiene muchos otros proyectos en cartera. El que veremos primero será Canterbury Grass a las órdenes de David O'Russell. También Babylon, de nuevo con Brad Pitt y dirigida por Damien Chazelle. La película se encuentra en postproducción y tiene previsto llegar a los cines en enero de 2023. Además, forma parte del vasto elenco de Wes Anderson para Asteroid City. Antes de finalizar, vamos a conocer el top 7 de datos curiosos que debes saber. 1. A pesar de su corta edad, Robbie ya ha sido nominada a dos Oscar. El primero por su papel protagonista en I, Tonya, sobre una popular patinadora artística, en 2017, y el segundo por su papel en Bombshell en 2019. A veces, Margot. 2. Spotterhead. Se confiesa a fan de J.Q. Rowling y sin duda elegiría una historia de Harry Potter si tuviera que escoger un libro para una isla deshabitada. 3. Margot admitió en una entrevista que bebió tequila para calmar los nervios antes de rodar una escena íntima con Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. El truco funcionó. Fue descubierta por uno de los mayores directores de Hollywood, nominada a un MTV Movie Award, etc. ¿Has tomado alguna vez una copa antes de hacer algo atrevido o vergonzoso? Déjalo en los comentarios. 4. El papel de Harley Quinn siempre fue para ella, por lo que no tuvo que audicionar ni enviar grabaciones. David Ayer, productor de Suicide Squad, la versión de 2016, siempre pensó en ella para el rol, y tras cerrar la producción Ayer celebró la disposición de Robbie para con el personaje, ya que el entrenamiento incluyó exhaustivas sesiones de gimnasia y boxeo, entre otros. Además de tener que aprender a aguantar la respiración por extensos periodos de tiempo. Como dato, gracias a este entrenamiento, Margot ahora puede aguantar la respiración por 5 minutos. 5. En una fiesta en Londres, en la que estuvo acompañada por su amiga Cara Delevingne, Margot se hizo una foto con Ed Sheeran. Ella no sabía en ese momento y solo se enteró más tarde que era el príncipe Harry, y no Ed, quien estaba con ella. 6. La mayoría del reparto de Escuadrón Suicida, incluida Margot, tiene tatuajes que dicen Squad, porque la película es una parte importante de su historia. 7. Margot Robbie adora a su conejo de peluche y duerme junto a su pareja en su cama matrimonial. Toma Curly no está tan entusiasmado y cree que el conejo es incluso un poco desagradable. Gracias por quedarte hasta el final, ahora vamos a revelarte lo que prometimos al principio. ¿Sabías que realmente no le gusta a Harley Quinn? Aunque interpretó la perfección a la antiheroína de Escuadrón Suicida, no encajó con la personalidad de Margot, que estaba llena de ansias durante el rodaje y después del estreno. Su interpretación de Harley Quinn fue la idea de disfraz de Halloween más googleada en 2016, pero algo que sí le gusta son las aventuras y deportes extremos. Le gusta practicar el surf, patinaje, natación y hockey. En redes sociales a veces comparte detalles de sus escapadas extremas con su esposo Toma Curly y sus amigos. Y hasta aquí el video de hoy, si te ha gustado recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestras novedades. Nos puedes dejar en los comentarios sobre quién te gustaría que tratase nuestro próximo video, con gusto te leemos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!